Vaya escándalo que se armó en la colonia Vistermosa, esto porque un sujeto intoxicado fue denunciado por sus vecinos debido a que estaba alterando el orden público. De inmediato las autoridades llegaron a este sitio, pero el hombre intoxicado los agredió aventándole una piedra a uno de los oficiales, por lo cual fue detenido. Un sujeto fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de agredir a un elemento de la Policía Preventiva Municipal en calles de la colonia Vistermosa. Los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la mañana, cuando agentes de la mencionada corporación se movilizaron hacia la avenida central entre las calles 25 y 26 para atender un llamado de apoyo, pues se había reportado a una persona alterando el orden público. A su llegada, los uniformados encontraron a un individuo, quien se negó a revelar sus generales, escandalizando al exterior de varios domicilios, por lo que le solicitaron que se retirara. Sin embargo, se dio a conocer que al encontrarse bajo los efectos de alguna estupefaciente, el hombre se mostró agresivo y tomó una piedra del suelo, la cual arrojó hacia los policías, golpeando en la cabeza a un oficial de nombre Iván. A pesar de lo anterior, el agente no resultó con lesiones de consideración, por lo que fue atendido en el hospital universitario, mientras que al agresor se le puso bajo arresto y fue remitido al Ministerio Público. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.